El campeonato de la Ciudad Capital El campeonato más lindo que había Esta era mi salvación No la falta Maradona, la falta Diego Con Diego iría hasta el fin del mundo Pero con Maradona Él no daría un paso Fue una canuta senza precedente Yo quiero ser simplemente Maradona Fútbol es el juego del engaño Podía ser nada contra la Camorra Es el momento en que todo empieza a ir mal Noté que no era Diego Mas y más Era Maradona La protección he had Collapsa Información de garantía Para el jugador de Maradona Quello que lo odiavano Maradona Volevano destruirlo Fue una carga Ser tan famosa Fue un globo de Maradona Gracias por ver el video.